Bueno, calentan. Uh, qué novedad, nunca he jugado yo este mapa. A las calles. Creamos una unidad cerrada... Y salimos ya. Ingeniería. Cuando empiece la cosa a ponerse más adelante y tranquilizada, le he dicho a uno de los míos que se ponga ingeniero cuando muera y te coloco a los nodos. Vale. ¿Puedo ir a algún sitio...? Perdón. ¿Puedo ir a algún sitio del OP? Sí. Irony, vete tú solo flanqueando hasta la línea de movimiento, ¿vale? Es que no he nacido porque esta vez ya bien avanzado. Vale, vale. Te lo pongo, pero vete hacia la marca de movimiento para poner los supplies y ahora irá para allá al ingeniero. Es que el de los supplies ahora mismo es Jones. Ah, Jones, Jones. Perdón, Jones. ¡Jones! Que te vayas por la marca de movimiento a poner... Sí, 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 ya lo tenía en cuenta. Vamos a poner unos supplies para poner el garrison. ¿Has puesto...? ¿Es catalán? Sí. Yo te he llamado Roger y él Roger. O sea, que sí, supongo que será catalán. Roger, Roger. 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 Roger es americano. Bueno, vamos pasando, vamos. Vamos pasando. Para, 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 para. Ahí se abrió. Sí, bueno. Vamos a ir a la tarde. Vamos, vamos. La posición de aquí arriba, como está al lado de Francia, pues hay cosas que se dicen igual. Entiendo. Yo soy más de... Yo... De, del medio. Eh, hay un tanque aquí en las vías. La hospitalet. No, no. Chicos, vamos a sobrepasar el punto, ¿vale? Nos vamos a la marca de movimiento que pongo. Eh, ¿quieres que lleve los supplies ahí todavía? Eh, ponlos en, en la plaza. Necesito que avanceis hasta el, hasta el pequeño jardín ese que hay. ¿Vale? Tienes un enemigo allí enfrente tirado al sol. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Lo estoy intentando ver, pero con el humo. Ah, maldito. Al parque. Y por aquí, por las vías, se han matado a un tirador nuestro. Sí. Que le acabo de ver caer. Pero no vais para allá porque hay una MP40. Tengo a los cuatro tíos aquí delante. Hay un tanque. Hay un tanque ligero marcado. Hay un tanque ligero marcado, tío. Eh, Kletus. Vienen por E6. Si puedes tirar un Recon en vertical. De puta madre. Hay un tanque. Infantería y tanque, sí. Sí, sí. Vale, Villar. Ahí lo mandé a Mosca, pero mandé uno para mí. Por lo tanto, habías dicho, hay un tanque. O sea, que vamos a evitar pasarlo. O sea, es por ahí. Vale, te espero no supieras nada. Pongo el OPI por aquí en medio y vamos a... A España. Ten cuidado a tu izquierda que están avanzando de ahí. He matado a tres y me faltaba un cuarto. ¿Qué? ¿Tienen algo ahí o qué? No sabía decirte. Yo los he visto corriendo. Vale, acabo de ver a uno que hay. Pero el nuestro. Yo lo reparezco. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Uno muerto. ¿Tenemos que ir a la marca aún o no? Eh, ¿quién? A la marca de movimiento. La marca de movimiento era solo para... para Jones y Mark. Jones, quédate ahí y le enseñas a ponerlo en nodo. Sí, sí. Lo estoy esperando aquí. Vale, gracias. Luego venid los dos, cambiáis si queréis los roles. Ponid lo que queráis. Está Kletus aprendiendo a ese comandante. Hay un airhead. Cae un airhead. Airhead. Pero cae delante nuestra. Joder. Le da el primer tiro y el segundo lo ha rebotado. El resto de los míos vamos a ir a mi marca de movimiento. Cuando Jones y Mark terminen también, que se vengan. Halffish, ¿puedes volver? Necesitamos dos escuadras por lo menos para defenderlo. Hacer redeploy y rápido salir en town center a defenderlo. Ok. Pongo PI, pero manteneros, como he dicho, manteneros en la defensa. Voy a ver si les corto el paso por aquí. Reviso el piso de arriba. Enemigos de mi pina, man. Bueno, bueno. Son bastardos, eh. Mucha gente en inglés. ¿Qué hacía ese? Lo perdemos. Si, si, si. Lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Lo perdemos. Se puede capturar, ¿no? ¿Están dentro de la iglesia? ¿Aquí? ¿La marca C? No, no, no. La plaza, la plaza. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a levantar el garrie de Monjala. Bueno, vamos todos a town center. Kletu, ¿tienes a Recon? Con un par en defensa, así que ataquen ustedes. Creo que los vais a encontrar de frente porque estaba allí un poco como paro. Sé por dónde entrarle rápido. Hay gente en la plaza, ¿eh? En el centro, me dicen. Mierda. Vale. Un buey entramos, ¿vale? O lo intentamos. Porfa, échalo. Nuevo OP. Sí. Buena. Blanca destruido. ¿Has puesto la mina ahora? Sí, le he puesto la mina, justamente, antes de que pasara. Joder. Hostia. Aquí donde estoy, disculpen, estoy inventando aquí algo para el futuro. ¿Necesitas ingeniero o me puedo cambiar? Un plan de pensión en Carentan. Cámbiate. Sí. O sea, si ya has puesto nodos y tal. De ahí te puse una marca para... Hostia. Hostia de médico. Tiro humo. Lo que yo veo es la marca. Hostia. Tíramelo en G-7. Tiro humo. Ahí delante. Me va a poner agosto, mo' la tico. Está aquí a la derecha, tío. Nada más que aparecéis agachados, eh. Porque a los botones me la pone. Granada, granada. Mierda, tío. Me la trago. Ah, no me ha pillado ya. El puto p... A ver si entando en el juego... Si queréis pongo ahí un garrick Claro, claro, claro Claro No llego, eh Eh, tienen aquí un respaldo Mucha gente en mi marca de infantería Ok, había gente ahí Pues habría que tirar el airhead más o menos por tu posición Vale Bueno, voy a hacer un recon primero, ¿vale? Vale Chicos, pongo opi, pero en sitio jodido, eh Hay alguien en la calle, vigila al salir Y ya lo tiro directamente el airhead Ya, estoy mirándolo Que moramos, ojalá eso Jaliendo Vienen por el press Cae, eh Vamos a destruir el opi, Villar A ver si la patrulla una va, ¿no? Cuidado en la casa de la derecha Eh, mis muertos van para allá Hay una casa de la derecha Y hay un tío arriba del todo Y ahí estoy defendiendo Estoy yo solo nada más En esa la hay En esa la hay, en esa la hay gente Ok, vamos adelante Enfrente mía, Villar Enfrente de mi cuerpo está el garrison Tirale una granada y... Oh, mierda, mierda Me arruzo Vamos a intentar quitar el garrison Aunque seamos donde está Vamos a intentar quitarlo Vamos 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 quitando garrison, quitando garrison garrison fuera bien garrison fuera garrison, quitando garrison garrison, quitando garrison garrison, quitando garrison 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 Chico, necesitamos un poquito de ayuda acá en Monjalá, ¿eh? Eh, aguanta que cogemos ya. Llegamos a tomar, llegan a tomar. Sí, 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 sí. A ver, necesito... Jones, prepárate para poner su place. Sí, sí, sí. Ponlos aquí en la parte de atrás de esta casa. Bueno, chico, muy buena. Lo he echado suministros ahí en... Al ataque, pasamos bien. Eh, había una mina o algo, tío, al salir de la casa por detrás. ¿Te ha matado? Sí, he reventado. Me están poniendo su place en medio de la plaza, creo. ¿Eh? Sí, ahí están los que nos vamos a trasladar. ¿Cómo vais? Vamos a abrir y levantar. Vamos. Vamos a bombardear. Bombardear. Vale. El garrison puesto. El garrison puesto. ¿Qué ha adelantado? Eh, billar. Yo. Rusea por la izquierda, ¿vale? Vamos a intentar meternos en la casa rota. Vale. La del principio de la calle de ruina. Y ya veremos. Espera, te digo, te digo. Eh, creo que sí. Vale, billar. Yo también estoy aquí, ¿eh? Ha responde defensa esa gana. Capturando ruina. Capturando ruina. ¿Sí? No veo nadie en... Sí, aquí hay gente, aquí hay gente. Irony, irony. Hay gente cerca, ¿eh? Lo escucho andar. Oh, pero a la derecha. Nos van a quitar to... Está cayendo su plaza, ese de aquí, cerca. Billar, por chat, te piden que arregle su... Tanque enemigo ahí, donde he marcado. Tengo ahí su plaza, a mi izquierda. Creo que el tío... Creo que el tío no sé. Hostia, perdón. Me cago en mi vida, tío. Qué susto. Es que hay un tío por aquí. Es posible que haya matado. Mucha gente en el sur, chicos. Ahí detrás de ese muro hay alguien, ¿eh? Ah, es que no consigo llegar, no puedo pasar. Tanque enemigo aquí. ¿Puedes cambiar el respawn, Nacho? Ahí, adelante. Sí, dame un segundo. Yo quiero ponerlo cerca de Ruina. Aquí está ya el Garrison. ¿Sabes que es mi marca de posición? Está bien el Garrison por ahora. Voy por donde antes. No podemos salir por aquí. Garriar. No me deja, ¿eh? Estas tardes en gata no están vestidos. Tanquear. Es la marca de movimiento. Perfecto. Uf. No me he quedado ni granada. El mío ya está con ellos, ¿eh? Ni balas ni nef. A puños, a puños. Villar. Hay un tanque ahí delante. No, no vas a ver. Porque el izquierdo le coge el culo. No, no voy. Estoy yendo a por él. No, está muerto. Está muerto. Ha pasado uno a la izquierda, ha pasado uno a la izquierda, ¿eh? Irón, y dime. Irón, y dime. Irón, y dime. No, nada. Que me han matado justo donde estaba. Que me he quedado sin balas de matar a la gente, ¿sabes? Bueno. Vale. Lo veo. Necesito que ayuda a Villar. O quien sea. Irón, irón, y... Acabo de nacer, voy hacia ti. ¿Qué te haces? Humo. Humo y... Nos están quitando el... Me parece que le falta un cohete. Venga. Sí, hace rato, pero yo creo que no lo están quitando. Yo creo que están por ahí. No, no. Que está allá... Capaz. Humo he tirado, ¿eh? Acabo de la paja. Voy. Bate al de arriba. Hay un tío... Había un tío encima de un... De un tejado, tío. Venga, bombardeo. Estamos un poco apretados aquí. ¿Ahí dónde? Venga, pero aquí que lo mueve ya, amigo. Pero lo voy a mover ya, ¿eh? Lo muevo, lo muevo ya. Villar, vente por aquí, Villar, vente. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Tenéis supo con... Oh, bueno. Estáis verdes. Ah, dale. Venga, 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 venga. Por eso te lo he dicho. En mi cuerpo hay uno, ¿eh? Por eso te lo he dicho, que te movieras. El sonido de los motores se nota bastante. Pero bueno, venga, vamos, seguimos. Se están tomando ya eso. Vamos a bajar por la calle. Por la calle donde estamos. Bajamos y nos metemos hacia Farm por el norte. ¿De acuerdo? Yo no te escucho. Ok, ahí tienes la zona esa de izquierda. Están de nuevo en la carretera, cuidado. Vale, vale. Pues a ellos. Y una escuadra, no sé si... Y desde abajo de la carretera también nos ha probado. Aguanta, hay marca. Yo voy a por el que está aquí abajo. Sí. Ojo, granada, cerca. Granada. Ironic, ¿qué ves? Estamos aquí un poco jodidos. Sí, a ver. Por allí se ha metido uno a la derecha. Es decir, detrás del túndito por allí tiene que tener un piso. No, ya se habrá eliminado porque acabamos de coger el ese. Tiro para adelante. No, ahí lo tienes. En donde está ese árbol tiene que tenerlo porque ya me ha dado dos o tres. Por aquí arriba. Coño, me he quedado bloqueado. No merece la pena el gunfire. Lo estoy siguiendo. Tanque, 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 tanque. He visto mismo. He estado ahí mirando por arriba. Tanque. ¿Está avanzando por esta carretera? Sí, está avanzando por ahí. Pero no sé en qué punto está. Vale, le coloco una a mí más. Aquí en mitad. No tengo nada, me oculto. ¿Qué? Sí, sí, enfrente. A la derecha cuando salgáis. Tenemos que traerlo ahí en la carretera. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, rey. Vale. Confía en mí. Que esto está chupado. Me gusta tu gorra. ¿Qué haces? Gracias. ¡Corre, que nos mueres, que nos morimos! ¡Corre, corre! Que es de humo. No os mováis, no os mováis ninguno, 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 ninguno. Estamos aquí bien jodidos, ¿vale? Vale, corre, corre. No, no, no. Teníais que veros a todos metidos ahí, es para fotos, ¿eh? O sea, va a ser el cartel del vídeo. Siempre somos grabados. Siempre. Las cámaras siempre vigilan. Otra cosa es que lo saquen. Sacan el perfil guapo. De culo, entonces. Por aquí hay unos supplies avanzados. Vale, escúchame. Villar, ese tanque, tío. Necesito que me lo quites. Voy, voy. Les voy a dar la vuelta. No sé, pero primero maté a esos de aquí. Voy a montarlo. Tiene un restauro en mi cuerpo. El cuerpo tiene un restauro. ¿Alguien estaba conmigo? Ah, tomás por culo, Villar. Qué buena la mina. ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Es que viene otro, tío! Hay otra mina más allá atrás. Sí, pero no puede pasar. No puede pasar. Porque está el otro roto. Está el tanque roto. No puede pasar. Aguantad. Aguanta, aguanta, yo. Cuidado. Vamos, Villar. Vamos. Marca del mapa. Voy a intentar hablar. No sé, yo imagino que voy a morir de cara, ¿no? Bueno, lo voy a intentar. Te he dado. Me faltan cohetes. Irónica, tienes un OPI. Funciona con el OPI. Hay que ponerle la mina. ¿No tenéis humo? ¿No tenéis humo? Yo tengo mina. Cuidado. ¿Me daño, señor? Madre mía. Si me interesa... Si me interesa. 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 No puedo. No puedo. No puedo. Yo también. Ya es que vamos a. No puedo. Tengo una idea. Esperamos a que se le gaste la munición. ¡Vamos! O los trozos de billar. Yo ya he cruzado, ¿eh? Yo ya he cruzado. Yo ya estoy... Te coloco una mina. Vale, vale, vale. Vale, espérate que me están matando las granadas. Ah, me han matado. Vale, tengo una minada. Tirale una granada que revienta. Ah, bueno, ya revienta el solo, ya está avanzando. ¿Sí? Vale, perfecto. Ando más por culo. El cuello de botella, dos tanques. Qué bonito. Muy buena billar. Dos tanques en menos de un minuto. Quédate se acerca a mí, que llevo una granada. Salid en C8 cuando muráis. Bueno, no, quedáis. Pues ya está. Atacad farm ruin directo. Os vais a encontrar un Garrison seguramente en B6 K-Path 3. Ok. Derecha. Nos vemos en farm. Que no me da fijo en que estamos perdiendo ruins, ¿eh? Estamos perdiendo ruins pero por goleada. No vamos a tener OPI ni nada. Voy a quitar el OPI y si ahora sí cae, que va a caer, lo repongo. Por ahí. Y los chicos. Vale, pongo OPI. Pongo... Gracias. Pongo OPI. Los que van por el sur atacando tienen lames en la casa. Oye. Perdemos el siguiente punto, ¿eh? ¿Es un tanque? Perdemos town center. Perdemos town center. ¿Con el tanque? ¿Qué pasa al final? ¿Los tanques sí? Pero estamos perdiendo town center. Mientras noche hay disparos. Que no, pues ahí. Vienen por donde el tanque. Ok. Cuidado, pues sí. Cuidado vuestra espalda. Él corre. Estamos royeres ya cubriendo. Por aquí, por aquí. Irony, Irony. Por aquí. Bueno, ya no hay más en farm. Vamos por aquí. ¿Cómo vais? Ya vas, cabrón. Métase en ruin. Gente. ¿Por qué? ¿Por qué? El resto metase a ruin. Ya luego vemos de volver a revisarnos. Los tenemos aquí, Irony. Aquí. Están pasando por ahí. Chicos, es muy importante no hacer los garrisons. Que... Teníamos town center en ataque. Que los perdimos recientemente. Hay que hacer los garrisons. Un poquito detrás. Un poquito detrás. Cuidado. Vaya fusilada. Cuidado. Apoya la ametralladora. Si no, zumbate al suelo. No, ya estoy muerto yo. Vaya fusilada la fusilada, eh. No te digo. La MC-40 es una mierda. Mierda, en mi cuerpo, tío. Habían tres en una casa. En cada piso. Me ha quedado el último. ¿Qué es con la ametralladora? Con la MC. Mark. Quédate aquí. Siguiente punto, ¿vale? Tú quédate preparado para el siguiente punto. Vale, pues me voy para el otro lado. Y... Los demás. Los que estamos por aquí. Irony. Eh... Mark y Roger. Me ha limpiado un poquito de off-pull. Si hay alguno. Mark esta en la carretera principal cubriendo con la MC. Ah, bueno. Solo se te ve la cabeza, eh, Mark. Eh. Me disparan. Irony, por aquí. Pues bien, te viene un huevo de frente, eh. Hostia. En el arco. Te viene un huevo de frente. Garry puesto. Garry puesto. Vamos a atacar el Villar por aquí. Mark. Mark. ¿Qué ves por ahí? Pues viene gente, la verdad. Mata, mata. Muerto. Por ahora que te lo has pensado. Me has dicho, vas a tener que matarme. Lo marca en rojo, eh. Oh. Van a quitar el opi si no te da prisa. ¿Ves? ¿No? Sí, sí, sí. Estás girando en la esquina. Pues más o menos cruda. Bueno, según vayas muriendo, pues venís. Pero es que macho, me han dado huevo. Y ahí mis tres metiéndose en el círculo ahí como jabato. Ahí, 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 ahí. Métete más, Jones. Ya estás casi. ¡Ahora sí! Parecéis espermatozoides entrando en un... Vale, están en las casas de las triples. Venga, defendiendo, defendiendo. Palmerita, tírale eso. Palmerita, tírale. Vamos, estamos. Que estamos en liza defendiendo. Sí, estoy cogiendo. Lo que está cerca de la infantería yo lo dejo. Vale, encuentro entrando al punto. No está llegando mucha infantería. Vamos, aguanten ahí que estamos capturando acá. Vale, voy a aflojar un poquito la presa. ¿Sabéis que en el patio ese tiene una esquinita que da en el punto? Si os metéis en esas esquinitas no tenéis que entrar en el punto. ¿Por qué está la casa ahí? Jones, ¿por dónde te han matado? Eh... Buah, es que ahora no sé cómo decírtelo. En la casa esta que hay cortada, por la mitad que está reventada, pues la de atrevas. Creo que lo he matado así a suerte. ¡Que lo mata, jamao! ¡Que lo mata, eh! Vamos, aguantamos ruinas que ya han farm. Vale, descendiendo palmerita. Aquí ya está la cosa controlada. Si necesitáis... Me eché un bombardeo en el punto, chicos. En el último, sí. En el último. Nos vas a matar, Kletus. Kletus, nos vas a matar. Hay bombardeo, amigo, y nos va a realizar. ¿No? Han matado toda la jardinería del vecindario, cabrón. Si... Los pepinos son mis enemigos. No, es que estoy aquí. Aquí muerto otro. Uspos fuera. Vale, vale, sigue, sigue, sigue. Aquí habían puesto Uspos, eh. Si, vale, vamos. Cuida con la granada. Joder, que distancia tienes. Hay veces que al lado no te matas. Madre. Aquí a la derecha. Yo sigo. En la casa que tienes ahí adelante, me han matado antes. En esa de ahí. En esta? Vale, pues vente, vente, vente. Vámonos, vamos a seguir por aquí, ya. Vale, aquí, ojo. Estamos haciendo bien. Vale, limpio, seguimos. Cuidao por aquí, eh. Cuidao, cuidao. Uff. Con menos mago que yo la mirando. Hostia, 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 hostia. Ayuda. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Voy, voy. Andy, fíjate si puedes levantarte la respuesta de ataque ahí arriba. No, 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 no. Mira, no te he reventado la cabeza de milagro. Ya, porque tienes pulso. Uy, que me he disparado, tío. Alucinante, eh. La gente tiene una puntería. Seguimos por aquí, venga. Al punto o revisamos esto de la derecha. Aquí voy a poner un garrison. Espera. Ok, ok, yo... Delante, delante. Lo veo, lo veo, lo veo. Tienes un garrison aquí. Tienes un garrison aquí. Tienes un garrison aquí, no te preocupes. Vale, vale. Por cierto, está jodido. ¿Con qué tamaño de pantalla jugáis? 1080. No puedo ponerte OPI. Te lo vas a tener que jugar con el garrison, eh. Bueno, espérate. Te lo pongo y ya está. Desperdió el río. ¿Han quitado el garrison? Sí. Vale, pues... Salí en el OPI, rápido. Joder. ¿Defendemos en ruins o vamos hacia farm? Eh, hacia farm, hacia farm. He matado el que ha destruido el garrison. Vale, estamos aquí. Hacia la marca de movimiento. Hacia esa casa. Hay que movernos por aquí. Vale. ¿Y qué? Están en la casa. En el OPI. Sí. Están dentro de esta casa dos tíos. Muerto uno. Me queda el otro. Vale. ¡Hala! Matando mosquitos con cañonazo. Me ha matado. Me ha quitado... Ya, ya, ya. Espérate. Voy a intentar poner un garrison. Box and ship. Defend. Green. East. He quitado el suministro. Jones. Jones, pon suministro, rápido. ¿De tu garrison? ¿De dónde? Me cago en la puta. Algunas cuadras entran por el norte. Sí. Vale, vale. En mi posición. Echa los Kletus en mi posición. Me ha matado como de dirección, tío. De la misma calle. Donde venías tú. Aguantad que os doy un OPI, ¿vale? Aguantad que os doy un OPI. Pero aguantad. Desde esa casa. Desde esa casa. Hay gente en esa casa. Ya. ¿Puedes tirar OPI? Ahora mismo no. Espera. Sí, sí. Me espero, me espero. Vale. Ya está. 3, 2, 1. Arriba. ¿Quieres los suministros en la marca o por ahí? Sí, 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 sí. Perfecto. He visto peña por ahí. Me disparan. Mark. Dime. Te necesito aquí con la escuadra. Por el norte. Ahí había echado suministros. Están pillando ruinas otra vez, tío. Sí, yo estaba protegiendo la calle principal. Ha pasado, Villar. Ya ha pasado. Pero adelante, adelante. Mierda, tío. ¿Otra vez, Jones? Sí, tío. Al salir, no sé quién han matado. Hay más por ahí. A la defensa. Los que se van en ataque colgan a defensa o si no, no vamos a poder mantener. Sí. Vale, vale, vale. Estamos recuperando. Estamos recuperando. Estén en el punto, chico. Han matado dos que vienen con el humo. Ha pasado ahí. Me ha fallado un tercero. En el punto. Sí, please. En el punto. Estamos dentro del punto, pero es que... Estoy viendo en el lateral. Asoma. Ya, ya ha caído. Ha caído. No había... Muy buena, buena. OPI nuevo. Dios, hay más, hay más. Ok. Antes, perdemos, Ruina. Venga, que esto ya está. Está capturando ahora. Ruina está capturando. Estamos manteniendo más o menos la defensa de ataque y seguramente pillemos a nosotros antes. Sí, ya lo tomamos antes. Sí. GG, chavales. Muy buena. Marcado el garri, son cerca de... Muy buena. El cuello de botella ahí en la calle. Aguanten, aguanten. Aquí lo tomamos. Mira, que va para ti. Uy, que tú estás parado a billar. El vídeo va para ti billar, ¿no? Los 1200 euros para ti. Vamos. Venga, capturando ya. Cuidado. Tampoco. Ni de estos. Nada. No hay nada. Si mataran a Blank, la NP-40, las unión sonrisa. GG, chavales. Gigi, Kletusz. Darío una clase que... ¡Uf! GG, Kletus, GG, GG. Muy buenas chavales. Formo otra escuadra, ¿vale? Bueno, victoria. A ver... los resultados. 200... hostia, no está mal. De ataque a los quemadas, de defensa bastante alta. Voy a dárselo a... Ahí lo anivela. Ah, y tenía que hacerlo de aviar también. 24, 24, bien. Estructuras 4, muy bien. Está bastante bien. Bueno, pues fin.